Los miembros del ejército en Nicaragua, llenos de dignidad y patriotismo, rinden homenaje al proceso de lucha por la independencia de Centroamérica. Hoy, 15 de septiembre de 2021, conmemoramos el bicentenario de la firma del Acta de la Independencia de Centroamérica, hecho histórico que estuvo antecedido por casi tres siglos de resistencia indígena al colonialismo español, evidenciando una rebeldía y lucha contra la esclavitud, la explotación y el exterminio de los pueblos indígenas, dueños de estas sagradas tierras, de los recursos naturales y, sobre todo, de su libertad. Tras un largo proceso de resistencia, sacrificio y sangre, en Nicaragua y el resto de las provincias de Centroamérica se dieron condiciones que permitieron la firma del Acta de Independencia de Centroamérica en 1821, siendo la primera oportunidad de los pueblos centroamericanos para enrumbarse hacia mejores condiciones. A 200 años de la firma del Acta de la Independencia de Centroamérica, el Ejército en Nicaragua reafirma su firme e incaudicable compromiso con el derecho de tener patria, patria con independencia, patria con soberanía, patria con autodeterminación, para conducir nuestro propio destino sin injerencia extranjera. Reafirmamos mantener en alto los valores heredados por los próceres nicaragüenses de la independencia, Tomás Ruiz Romero y Miguel Larreinaga, cumpliendo nuestras misiones constitucionales y tareas de apoyo a la población, conscientes de nuestro papel como recurso estratégico de la nación. En cumplimiento de nuestras misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmez y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.